Buenos días, estimados estudiantes. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a un tema más de la asignatura de informática. Vamos a continuar con el manejo del programa Microsoft Paint. El tema de hoy es figuras y algo más. El propósito expresivo es que manipulen el cuadro de colores y la barra de herramientas de Paint para dibujar diagramas. O figuras. Indicador de desempeño. Manipule el cuadro de colores y barra de herramientas de texto para editar gráficos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer un dibujo. Vamos a dibujar un hélice o también conocido como óvalo, siguiendo los siguientes pasos. Hacemos clic en la figura hélice, escogemos el tipo de relleno, luego elegimos el color del borde, luego hacemos clic derecho y seleccionamos el color del relleno, ubicamos el cursor y empezamos a crear o a formar el hélice. Arrastra el mouse de forma diagonal hasta que el hélice tenga el tamaño deseado para dibujar en un círculo. Mantén presionado la tecla mayúscula y SHIT mientras arrastras el mouse. Y por último se suelta el mouse. Como podemos ver, aquí podemos formar esta figurita que es muy sencilla. Bueno, se hace un ejercicio inicial, intentar dibujar este oso en Pine utilizando puras figuras geométricas. Luego viene la actividad en Pine. Vamos a hacer diseña en Pine los siguientes objetos utilizando las diferentes herramientas del programa. En el primer dibujo vamos a utilizar puras líneas. En el segundo dibujo vamos a dibujar puros óvalos. En el tercer dibujo vamos a utilizar rectángulos y círculos. En el cuarto dibujo vamos a una nube. En el quinto dibujo vamos a dibujar un computador. Y en el sexto dibujo una carita feliz. Y después, en el último punto, contestamos de acuerdo a la experiencia que usted tuvo en el diseño de estos seis dibujos. Responda. ¿Cuál fue el dibujo que hiciste con mayor facilidad? ¿Por qué? ¿Y cuál fue el dibujo que se hizo con mayor dificultad y por qué? Entonces, el dibujo que se hizo más fácil es la nube porque ya la nube viene prediseñada. Y el dibujo que se hace con más dificultad puede ser el computador o el tren. Ahora vamos a hacer un ejemplo práctico de la carita utilizando Pine. Abrimos Pine, seleccionamos el color, un azul claro y un azul oscuro de fondo. Seleccionamos la figura óvalo, en relleno le colocamos sólido y contorno también sólido. Cogemos la figura y la extendemos. Pero vamos a hacer así. Listo. Como podemos ver, aquí ya tenemos el círculo. Ahora vamos a hacer los dos ojos. Los ojitos son... Vamos, le cambiamos el color. Son más claros. Aquí tenemos los dos ojos. Sigamos viendo la figura. Luego tiene una boca que se la hacemos con la herramienta de línea circular. Listo, de color azul oscuro podemos hacer. Listo. Como podemos ver... Listo. Tenemos aquí ya nuestra carita feliz. Que es la más sencilla de realizar. También tenemos aquí otras figuritas que podemos utilizar como la nube que vemos aquí en este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, la nube, que es de color como mamón. Entonces simplemente aquí le cambiamos el color a la nube. Un color mamón. Con bordes negros. Y si le quitamos la parte de abajo para que solo quede la nube. Como podemos ver aquí ya hemos hecho las dos figuras, las dos más básicas. La idea es que ustedes en su casa pues desarrollen las seis imágenes que está la actividad. Y le envíen a más tardar la próxima clase. Yo por el grupo de WhatsApp les estaré indicando la fecha de entrega de esta actividad que es la próxima clase. Bueno, ya con esto damos por terminado. Si tienen el tema, si tienen alguna pregunta o duda, no lo piensen tanto. Escríbanme por medio del grupo de WhatsApp. Yo estaré presto a resolverles todas y cada una de sus preguntas por medio del grupo de WhatsApp. Bueno, deseándoles éxitos y bendiciones en este día. Nos vemos en la próxima clase. Hasta la próxima. Hasta la próxima.